Con motivo del Día Mundial del Agua, el 22 de marzo, en Agrodifusión, estamos haciendo una serie de reportajes donde queremos poner en valor el agua, agua tan importante para la agricultura almeriense y queremos enseñar, mostrar todos esos aportes que tiene nuestra agricultura. En el día de hoy estamos en la presa de Beninar, en el pantano de Beninar y vamos a hablar sobre esta construcción. Esta construcción se terminó en el 1983 del siglo pasado, pero ya en el 1958 las cortes de aquel momento, cuando regía España Franco, ya aprobaron la construcción de esta presa. Esta presa se construyó en el cauce del río Grande de Adra, que recoge todas las vertientes de la cara sur de Sierra Nevada, toda la de Almería y parte de la de Granada, que desde un punto ya vierte hacia la presa de Ruler, que bueno, que también se está hablando ahora de si ese agua o esa presa puede aportar agua a la provincia de Almería. Los datos de esta presa son su capacidad total son 68 hectómetros cúbicos, pero que actualmente a fecha de hoy, 2 de marzo de 2021, la capacidad que hay es de 7 hectómetros cúbicos, un 11,11%, pero también la triste realidad es que esta presa, por todas las fisuras que tiene en el vaso de la presa, no puede captar más de 15 hectómetros cúbicos, lo cual resulta ser un poco inoperante, porque si solamente se pueden contar con 15 hectómetros cúbicos de ese total de 68, estamos hablando que faltan 53 metros cúbicos, una cantidad bastante importante, lo cual llegó a barajar la posibilidad también un poco de la demolición de la presa ya hace bastantes años. Pues esto es lo que tenemos con los aportes naturales a la agricultura de Almería, como puede ser la presa de Benina, que recoge toda esa vertiente de la cara sur de Sierra Nevada en la provincia de Almería y una parte de la de Granada, y todo eso se encauza a esta presa a través del río grande de Adra. Gracias por ver el video. En estos momentos estamos en la cola del pantano de Beninar, presa de Beninar, y estamos viendo la entrada, o por donde tiene la mayor entrada de agua, unos 45 hectómetros cúbicos anuales, una media de 45 hectómetros cúbicos anuales, que vienen de toda la cara sur de Sierra Nevada, de todas esas vertientes y pequeños riachuelos de la sierra, de la parte de Vallarcal, Cherín y demás, todos se van uniendo a este río grande de Adra, y esta es la mayor parte de entrada de agua, unos 45 hectómetros cúbicos anuales. El resto, hasta los 65 metros cúbicos de capacidad que tiene la presa de Beninar, pues viene por diferentes ramblas con avenidas que proceden de esas lluvias, y algunas lluvias torrenciales, que son lo que también produce arrastres, que van solidificando o colmatando lo que es la base de la presa de Beninar. ¡Gracias!